Galactica Producciones Gracias Vanda Ya le traemos algo de Hip Hop Gracias Vanda Ya le traemos algo de Hip Hop Gracias Vanda Lear Crew Algo de Hip Hop Lear Crew Lear Crew Lear Crew Lear Crew Lear Crew Muchos antros de que al vendedor Detienen que viva por ser el mejor Mientras nosotros Estamos ya gozando Pues el Galactica es para disfrutarlo Tienen ganas de vivir en la fiesta Esto apenas se empieza Esto apenas comienza Con Yoni me estando y prendiendo a la fiesta Esto ya ha empezado Esto está reventando Esto está calentando, raptando Les traigo el estilo que viene contigo A la gente no la veo meneando A la gente no la veo meneando A la gente la riero bailando Gritando A la gente la riero bailando Gritando 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 Apóyame hermano, levanta la galáctica con telas de la mano Si tú estás contigo, devuéljamelo amigo ¿De qué estás aquí? Ustedes son destino Ya prende la ofensa, con Rey y Onibix Ya estamos en la fiesta Muchos altos de este alrededor Que tienen el día por ser el mejor Mientras nosotros estamos ya gozando Pues el galáctica es para disfrutarlo Vente para el galáctico, esto ya va a empezar Vente para el galáctico, esto ya va a acabar Si quieres tú bailar, si quieres tú gozar Pues ya no soy yo, yo soy Johnny, ya lo voy a proporcionar Es un buen hogar, para disfrutar Vente para el Johnny y en el galáctico, lo va a demostrar Galáctica, galáctica, esto regenta Este fin de semana todavía nos espera En la turma, su estilo lo demuestra Ahora el Johnny nos va a representar Y ahí está, mi lugar de venido cuando Lauzado Muchos altos de que al rededor Debtel elélvico por ser el mejor Mientras nosotros estamos ya gozando Ves el Galáctico es para disfrutarlo Lea el club, lea el club Si hay que presentar el tope de la mano Unión perdida, unión de la luz Si voy yo Cantando para toda la banda Gracias Por siempre ¡Gracias, banda! Gracias Gracias, banda Gracias Gracias Si, a nadie ese cabrón Que siempre cuando lleno se sentía un señor Y ese pobre obrante Es como un delincuente A ver que nadie trabaja es para no tener mi gente Y toda la gente tengo No es por mi papá Es por todas las chicas que me tengo que parar Y gracias a estos compras que me apoyo y no ayudan De los celos que mi gente no me apoyo y no sacan Adicto a mujeres, a la cor y a la bota Es lo que supe que siempre la agorota Trañando a este mundo toda esta moda sin fin Es lo que siempre escucha esta misma historia sin fin A esos malos padres yo no voy a hacer morir Con este pensamiento que me he venido a decir Cuantos padres se quitan de paz De la boca para darse a sus hijos Y con una pincha perro se lo quita por nosotros Esas son mamadas Cuando a vos necesitas de hermanas Con la mano de la chica De nuestra necesidad Y aunque así Si quieres tomar el papel De mi hijo me pido Ya ponte los pelos y ponte a trabajar Te pierdas tus hermanes Vámonos y desatrales Te alejas tus hermanes Te alejas tus hermanes De la unación A esos malos padres yo no voy a resistir Con este pensamiento que yo he venido a decir Que esa misma historia sin fin De la unación A esos malos padres yo no voy a resistir Con este pensamiento que yo he venido a decir De la unación Y aceita Cabricoso Pacino Ju мы Patriot De la historia ¡Gracias por ver el video! ¡Oh! 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 ¡Jop, jop, jop! ¡Cámonos! ¡Aras arriba! ¡Jop, jop, jop, jop! ¡Hop, hop, hop! ¡I suck and I start drumming! ¡Hey! ¡Oh! ¡Hey! ¡Oh! ¡Hey! 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 Theymming be Sentin' back it up Isn't food nothin', Bare me It's a food nothin', got in Ahora me sé que uno por dinero, para que eso me perdió Si eso me asaboté, no me lo tengo, no me lo tengo, no me lo tengo Pero no me lo tengo, me lo tengo Venimos comparando, destacando, superando, los rivales derribando Este es el nivel, cantador, ok, hermano Este es el nivel, que venimos comparando Destacando, superando, los rivales derribando Este es el nivel, cantador, ok, hermano El no tengo la línea, yo solo me lo quemo Le fui la nueva canalla, yo lo compro el tiempo Año 20, 07, represento a lo que tengo Era la escritura, la escritura me sostengo Que yo me resbala con este nuevo proyecto Y a lo que se vio cuando sigo mi trayecto Durante el camino lleno de estilo selecto Puro estilo selecto que viene el rap perfecto El futuro de la vida, aunque la mía es el tira Y los buenos sueños son una larga pesadilla Vente hasta luego con la venta de encima Demostrando el nivel, después hasta la cima Mi vida es chiquiteta y el libreta de otra lengua Pongo tu camino y busco una nueva meta Es fácil cuando tengo toda la rima completa Es fácil cuando canta la victoria se conecta Y me sigue perdiendo y no puedo controlarlo Estoy muy satisfecho porque quiero aumentarlo más y más Quiero demostrar que tengo capacidad Y a describir con mucha facilidad Calidad de la rima, todo exacto Cacadores del imperio, por el rap tenemos pato Levanto el acargo, con un solo de tomando Contrando el nivel, entre el vuelo y el balas almas Contrando mi nivel, para la vida Este es el contexto de su avenida Volar como mi mar, pata y muchas de las cuatro Contrando el nivel, cada día Tira, ya me sigue Canta de oro, canta de oro 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 Venga, venga, venga Venga, venga Canto contratero, pues así lo prefiero Si canto a las personas no eres más inteligente Nadie es igual Mira, yo soy diferente Quinta de oro, canta de oro Interesting No hay 65 gordo ¿Cómo están la gente de Coacalco? ¿Chigonas, sí o no? ¿Todos chingando? ¿Cuántas mujeres hay todavía? Eso es. A ver, las mujeres aquí enfrente, soy de mi cabrón. A ver, ¿cómo están las mujeres aquí enfrente? ¿En la galletas? No, hay todas las manos hasta aquí, qué chido, ¿eh? ¡Venga! ¡Saltala por favor! ¡Ucciones! ¡Una vez más! ¡Go! ¡Ha! ¡Ha! Tengo tiempo que atrame y puedas bailar Que si te bajas sobre te empiecen a mirar Y ahora que la mujer empiecen a rebotar Porque llama la atención el pobre conquistar 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 No tengo realidad que es lo que está pasando Comienzo a mirarte y empiezo a emocionarme Pero que esta vez debo demostrarte Ya no encuentro para que me vayas tú contigo Eso no te quiero pero que no me acerco Porque toda la gente yo te tengo que continuar Te tengo con toda tu persona Ven y aquí no tengo la sillón Todo este lugar comience a brindar Comience a brindar, comience a brindar, a brindar, a brindar No se encuentra todo el mundo Así que Pero no quiero crecer esto mucho Porque llevo aquí en los dos juntos Te tengo que tener que saber morir Con tus amiguitos en tus perros y solitos Cuando estamos juntos continuamos aquí contigo Baila, baila Es un sal Cheja lo que lindo con este casito Te puse la pierna Él es el rey Porque la gente lo ha de mover Ven a garrar la tienda y tú lo vas a ver La gente mica Baíl y se lima La gente mica baíl y se lima Si te conectes Baila llete Ahora que tu siempre te superes Pesando la tarima con mucha canta guita, con patalea manos y los agritas, con mucha ganta y la quise anima, le toren la vida, bailando con mi gente, mientras levantan la tigre con corazón y la mano, le toco, como esta guita, pisando la tarima, con mucha ganta guita, con mucha ganta guita, pisando la tarima, con mucha ganta guita, pisando la tarima que no reconoce, no se ve que la tigre, que tu vende me cumple, que tu vende cari canta y cocinhua, hay producidantes, por ti y no hayίναι exhaustion, ay! re-que sports tes ca*** ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? ¿Ven? ¿Cómo va a cantar? ¿Haciendo a cantar? ¿A ver? ¿Esta dulce niña? ¡Ya vamos! ¡Ven! ¡Ya vamos! No está aquí Jhonny, es un reggaeton Quiero con el bechazo a ponerle calder Págalo, espégalo, 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 espégalo Págalo, 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 ya Si quieres ponerme, mira para el frente Está llego de buscar el perdón Te pondrá caliente, te pondrá y miente Y hay acusión, baila escala, saca, ponerme en la calle Lo escucho de ver, lo hago así Baila bajo, ropa, 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 regresa a un twist Es el rey de la fiesta, la banda le puso así Es un rey de esa gente que no baila para aquí ¡Habrá de paso! ¡Al reggaeton! ¡Un pesa aquí Jhonny y su reggaeton! Digo, pero me llamo a ponerle calder Págalo, espégalo, no duele calder Galáctica Galáctica Producciones